Con valor este equipo vencerá, el entrenamiento fuerte nos hará, la pasión por siempre allí estará, con lanceros vamos a ganar. Todo el mundo con lanceros, campeones son lanceros, campeones, 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 lanceros, campeones, campeones, lanceros. Con cujones llego, agarro el balón, en equipo yo juego aquí, nos lucimos todos, el juego no termina, ataque se acabó, lanzo el balón, la chicharra sonó. Con estilo de cartagenero, tú sabes cómo es que nos llamamos los lanceros, ten cuidado que lo tenemos bien puesto, tú sabes a lo que yo me refiero. Con valor este equipo vencerá, el entrenamiento fuerte nos hará, la pasión por siempre allí estará, con lanceros vamos a ganar. Sin dudar en la cancha venceré, con coraje y las ganas que me dan, de escuchar a mi entrenador gritar, lanceros vamos a ganar. Todo el mundo con lanceros, campeones son lanceros, lanceros, campeones, 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 lanceros, lanceros. Y fue, ese es mi nombre, Ka y D en los controles. Puro flow costeño mi hermano